Hola amigos dueños de negocios del área de la Bahía de California. Si ustedes han tenido un problema con así tratando de responder a reviews de Google My Business o usando Google My Business, de eso voy a hablar hoy, sobre todo porque me pasó a mí. Así que si tú tienes un negocio y tú manejas las diferentes opciones que aparecen en Google My Business, les quiero compartir acerca de lo que me pasó a mí o lo que descubrí aquí, qué está pasando. Si no sabes, Google My Business es lo que te permite tener tu negocio en la lista de Google, cuando aparece en un mapa o cuando aparece en un perfil, cuando alguien hace la búsqueda de tu negocio. Y por cierto, todo esto lo puedes controlar desde una plataforma, verdad, que se llama Google My Business. Simplemente vete a Google y pon Google My Business para ir a la plataforma o al dashboard. Es gratis para así manejar tu negocio. Ya que estás aquí, tienes que ponerte información para crear una cuenta o poner tu cuenta que existe ya y después tienes que buscar tu negocio a ver si ya está ahí o no en la lista. Puedes irte al mapa y buscar tu negocio a ver si ya está en la lista o no. Si ya está en la lista y dice algo como que si quieres reclamar este negocio porque nadie lo ha reclamado, entonces quiere decir que nadie lo está controlando. Pero tienes que irte a este link aquí, a esta dirección, para poder controlarlo. Bueno, siguiendo con referencia a lo que está pasando, verdad, que Google anunció desde el sitio oficial de Google, verdad, de soporte, y anunció que está limitando las funciones que se pueden hacer de este perfil que se puede manejar. Y a mí lo que me está pasando es que yo, parte de lo que hago, ayudando a los negocios pequeños en nuestra área, es manejarle, verdad, y responder a diferentes reviews que le llegan. Simplemente porque las personas, los de ellos de negocio con que trabajo están muy ocupados, no manejan mucho todo esto, lo que es el internet, y ocupan personas, verdad, como yo, para ayudarles con eso, además de manejarles las redes sociales, manejarles los anuncios en línea, etc. Entonces, lo que estaba pasando es que cuando estaba tratando de contestar a las personas, me salía un error. Y bueno, ya que hice un poco de, ya que busqué información acerca de qué quizás estaba pasando, es cuando me encontré con esta información de Google, donde confirma, verdad, que sí están limitando algunas funciones. También me encontré con este otro artículo de esta compañía que se llama BrightLoco. Google, ellos son bien populares en lo que es el espacio de mercadeo digital, y trabajan con muchas compañías. Obviamente, ellos no me pagan por esto, ni les estoy haciendo promociones. Es simplemente para compartir el artículo, desde el punto de vista de ello, que es un poco más fácil de leer, comparado a lo que dicen aquí. Así que, esto es oficial de Google, y ellos nada más simplemente comparten parte de la información. Y quería, pues, compartir un poco de las dos. Entonces, ¿qué es lo que se ha removido hasta el momento? Hasta el momento, lo que se ha removido, según estos dos artículos, es que no se pueden dejar reviews. Yo he visto un par de reviews nuevas, pero no sé si aparecieron o las dejaron antes de que Google hiciera este update, pero, como les dije, no he podido responder, y es como sale aquí, verdad, las reviews... Parece que las reviews van a ser, van a ponerse, verdad, pero no van a ser públicas. Entonces, puede ser que yo las pueda ver como dueño de negocio, pero puede ser que no sean públicas, o no dueño de negocio, pero manejando, verdad, perfiles como dueño de negocio. No se van a poder responder a las reviews. Eso sí que está, no está funcionando ahorita, por eso es que me salía el error a mí. Hay otras funciones que se llaman Q&A, verdad, preguntas y respuestas. Por ejemplo, Answer Quick Question, verdad. Si conoces este lugar, me parece que información que Answer Quick Question. Entonces, hay personas que han dejado información o preguntas. No sé si salen aquí abajo. Bueno, parece que no. Pero, bueno, hay preguntas que la gente deja, y las personas pueden responder. Eso es lo que se refiere en que no está trabajando ahorita. Que otros beneficios están limitados. Dice aquí que agregar nuevos negocios está limitado, o reclamar o verificar. O sea, si tú no tienes tu... Después de ver este video, trata de agregar tu negocio. Puede ser que no funcione, porque Google está haciendo eso manualmente y está priorizando, dando prioridad a negocios que tengan que ver con salud, verdad, con todo lo que está pasando. Dice que editar la información puede hacer que también esté limitado, o que se dilaten, ya que están dando prioridad a negocios que sean relacionados con salud. Dice aquí que supuestamente otras compañías que hacen SEO están reportando alto número de rechazo con cosas que puedes poner para dar información a tu negocio. Por ejemplo, en Google My Business puedes poner informaciones como en las redes sociales. Puedes poner una foto de contexto dejándoles saber a la gente lo que está pasando. Eso parece que dice aquí que está reportando rechazos cuando tratas de poner algo. A mí, hasta el momento, no me ha rechazado nada. Y he estado poniendo, verdad, noticias al día. He estado dando, por ejemplo, a mis clientes. Quieren dejar saber si... Con mis clientes, verdad, hemos puesto información como que el horario que cambia o que están nada más haciendo delivery, está cerrado para el público, etcétera, verdad. Ese tipo de información en la que es un ejemplo de la que hemos estado dando y hasta el momento no hemos tenido ningún rechazo de esa información. Bueno, eso es todo por el momento. Algo más. Ellos comparten aquí, verdad. Para el loco, las razones. Y según ellos, dicen que quizás Google lo está haciendo para asegurarse que los negocios que estén relacionados con salud o la industria de salud puedan mantener a sus clientes con información que sea crítica. Y también parece que quieren limitar, verdad, el peso de los negocios que están siendo inundados de preguntas relacionadas con lo que está pasando con el COVID-19. En fin, esa es la opinión que ellos están dando. No es algo oficial de Google que yo sepa, pero bueno, ustedes decidan. Pero si tienen preguntas o si saben a alguien que necesite esta información, por favor, compártanla. Mi sitio web, si acaso quieren saber más acerca de mi negocio, es el digitaltrack.co. Y arriba están mis números de teléfono que me pueden llamar o mandar un texto. Y abajo están mi correo electrónico y cómo conectarse conmigo en las redes sociales. Ok, hasta luego.